¡De acuerdo! ¡Yo te enfrentaré! ¡Bien! ¿Listos? ¡Y duelo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hit! ¡Tres! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo ganar! ¡Excalius! ¡Ve a atacar! ¡Con un final explosivo has completado el reto de los 300 Bladers! ¡Increíble! ¡Dios mío! Oye, ¿por qué nos miras así? ¡Hola! Ha pasado mucho tiempo, ¿no, Bolt? Sí, una eternidad. ¿Qué hay de nuevo? No mucho. Parece que sigues trabajando en tus increíbles papayas. Claro que sí. Tú también, ¿verdad? ¡Pues claro! ¡Guau! ¡En realidad es Sander Shacadera! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es un sueño! Oye, ¿por qué el alboroto? ¿Conoces a ese tipo? ¿Qué? ¡Este tipo es de los grandes! ¡Está en uno de los clubs Bays más rudos de Brasil! Pero no entiendo qué hace aquí en Japón. En realidad, Sander era el líder original en este lugar. A ver, Bell y Ranzo Kiyama, ¿cierto? Sí, correcto. Y tú debes ser Pri, o ¿debo decir Cuadra? Soy yo. Bolt me habló de todos ustedes. Y por lo que escuché, se supone que son Bladers realmente poderosos. ¿Y qué les parecería entrenar aquí? ¿Qué te parecería a ti entrenar con el Príncipe Oscuro? Tranquilo, amigo. ¿Ya viste la batalla de los 300 Bladers? ¡Este tipo es un monstruo! ¡Hasta los monstruos huyen despavoridos del Príncipe Oscuro! ¿Dijiste el Príncipe Oscuro? Veamos si quieres si eres digno de llevar un hombre como ese. ¡Te enfrentaré primero! Yo seré tu primer oponente, Sander. ¡No! ¡Yo voy primero! ¡Muy tarde! ¡Estábamos en medio de algo hasta que te entrometiste! Tranquilos, de acuerdo. Ya lo tengo. Ustedes dos pueden enfrentarme juntos. Aún no entiendo por qué tengo que hacer equipo contigo. No te metas en mi camino. Yo me encargo. ¡Tú no te metas en mi camino! Oigan, ¿qué les pasa? Son amigos, ¿cierto? ¿No deberían pelear así? ¡No somos amigos! ¡Eso ya lo veremos! Ay, no. También debí haberlo desafiado. ¿Te acobardaste al ver a Sander? Por supuesto que no. Es que quiero derrotarlo uno contra uno. ¡Es todo! Derrotar a Sander no va a ser una tarea sencilla. Tú mismo lo dijiste. Es un monstruo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿La cobardía ataca de nuevo? Y ahora que comience la batalla entre tres. Bien, Sifo de Excalius. Debe ser un Bey del tipo Super Ataque. Eso es obvio. Simplemente míralo. ¿Ya viste su ataque? ¿Todo ese poder en un solo golpe? Sí, pues Belfire tiene mucho más poder en su pequeña garra. ¿En serio? Pues adelante, sal a atacarlo. Yo usaré a Belfire como mi escudo.